Y por fin, por fin, por fin, se acabó el semestre Ya dale, dale bro Ya ¿Qué fue? Apuren, estoy grabando ¿Por qué ahora el apu... Casi me caigo Casi me caigo Este primer programa tenemos a la presencia de un... No Bueno chicas, esto fue... No, bueno chicas Uno y acción Bueno chicas ¡Corte! ¡Corte! Tres, dos, tres... ¡Suscríbete al canal! En otras noticias, nuestros caballones de la carrera de mecánica automotriz realizaron una gira académica a la ciudad de Guayaquil, a la Escuela Naval, donde tuvieron... Nuestros caballones de la carrera de turismo tuvieron como invitado espacial... Espacial. ¿Tuvieron como invitado espacial? ¡Bueno, no! ¡Bueno, no! ¡Ajajajaja! ¡Háblame algo, Johnita! ¡Oye! ¡Conadas! Hola, soy Ariel Loza y para mí ser camaleón es ponerme en la piel con los conocimientos de los profes y tener mayor fuerza mentalmente. ¡Suscríbete al canal de SmackTV! ¡Gracias!